El recuperar esta regata Cartagena y Ibiza tiene un valor simbólico enorme porque el año pasado tuvimos que disfrutar de esta regata por internet, no se pudo celebrar y el que de nuevo se recupere esta regata y que nuestro puerto siga siendo el lugar elegido para ver el despliegue de velas y sobre todo la tradición que existe en esta prueba que es un referente, simboliza esa libertad y ese inicio de la recuperación económica que estamos afrontando. Estamos deseando tener buenas noticias, llevamos un año durísimo y en ese sentido el recuperar la actividad deportiva con todas las recomendaciones sanitarias el que se sigan celebrando acontecimientos deportivos y sociales que son atractivos y un gran reclamo para todos los cartageneros creemos que es una magnífica señal.